Bueno, vamos a ver un fosferrier que viene en un estado un poquito descuidado. Es una perrita, no es fea, pero claro, debajo de esa manuta pues debe de aparecer un fosferrier. Si vemos, hemos empezado con el Q-Core a abrir y ya, aquí debajo aparece algo de pelo duro. Es una perra que habitualmente se hace a máquina, con lo que hay una pérdida considerable de color, textura, y ha favorecido que el subpelo se coma el pelo duro. Inevitablemente, de una sola sección prácticamente va a ser imposible dejarla decente, pero vamos, se va a intentar, a ver qué sacamos de ella.